PURPURA 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 Veo el color en el aire PURPURA Quieren que yo no sea nadie PURPURA PURPURA Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie PURPURA PURPURA Veo el color en el aire PURPURA Quieren que yo no sea nadie PURPURA Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa En cambio el falso amor se deshilastra Si un día sos dios y hay otra cucaracha la mitad te deja de querer cuando perdes la racha Estoy viajando a lo profundo de mi sierra y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo piel Creo que exploté Hubo tanta opresión y parece que exploté Parece el colmo Justo cuando busco espera me convierto en olmo Cuanto más vacío, cuanto más compongo Me construí mi casa que entre caja y combo Al dormido respiro y retongo Te miro, transpiro y me odio No estoy sobrio que sos obvio Dame otro sorbo O acaso sobro Hace cuanto no pensamos en nosotros PURPURA PURPURA Veo el color en el aire PURPURA PURPURA Quieren que yo no sea nadie PURPURA PURPURA Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando que quieran que no sea nadie PURPURA PURPURA Veo el color en el aire PURPURA PURPURA Quieren que yo no sea nadie PURPURA PURPURA Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando que quieran que no sea nadie Me dejo las cicatrices Son el mapa corporal que me recuerda a lo que hice Somos lombrices Lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones Todo hace pan, clean, caja y dinero da montones que no racione Somos clones Todo hace pan, clean, caja y dinero da montones que no racione Somos clones No soy moralista Sono parte del artista Me cargo en la pista En mis puntos de vista Hago que se despita Se me despita Me pide pista Ganta la vive, 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 vista Me gusta contar lo que siento realmente Así en ese año saben lo que pensaban los 20 Que entiendo que no sepan qué expresar Si están viviendo mierda Qué mierda van a contar PURPURA 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 Siendo el color en el aire PURPURA PURPURA Quieren que yo no sea nadie PURPURA PURPURA Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten PURPURA 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 Para el calor que se отправa ¡Ah! ¡Ayy! En otros cables y un domingo Pero decirme donde está Estoy en chico, sé que todos esos bobos son de los mismos Y que vos querés un duro que te he puesto Pa' que te lima, sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no he visto por mal Pero también le tenés que contar Que por vos, voy por tierra, voy por cielo y por nada Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un guanapisi No te contestaba, es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Por mí, solo me Como siempre quiero mucho, te he perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, me dejó el corazón No, ay, tú me Amame, cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, me dejó el corazón No, ay, tú me Mami, no me dudas que no Si sos la chupia del trueno Mami, duda Si te vas, fue amor y más famoso que Lennon Yo soy tuyo, yeah, oh A dejándome bien, oh Hey, yo me Tengo como que se pa' vernos muertos Yo soy el principio cargado de valor y atrevido desde el barrio hasta que le mande el sol y pues todo eso no muero Ya no cago el fire, jugo con la treventa pero no es tu moral Como manteniendo lo calado, nosotros seguimos enganchados La vista de cupido que mande la mierda el león, y hace tiempo Camila, diga mi Yo soy así, me lleno a mí, dejó a su novio porque era Juana Bisi Cuando yo te estaba, es que nabas, mamá, ti Yo soy así, me fui, porque yo soy así Me lleno a mí, dejó a su novio porque era Juana Bisi Cuando yo te estaba, es que nabas, mamá, ti Yo soy así, me fui, me fui Yo soy así, me fui, 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 me Que no soy el mismo, obvio que cambio Si suena otra música es distinto a lo que bailo Yo si tengo los huevos para hacerme cargo Me adapto a vuelo rápido, no le escapo el contacto Todo tan duro, la vida es frágil Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil Tengo delirio pero casi No tengo delirio, sé Hay un golpe que aguanto y otro no trato Y si me caigo, no me levanto Hoy quiero dormir acurrujado como un gato Aparece mi sueño por lo menos y charlamos un rato No me gusta admitir, aunque me dedico a la palabra Hoy no tengo que decir de qué No sirve mentir, prefiero sentir La lucha y el vacío de existir Si quiero morir, pero no sé cómo Quiero vivir, pero no sé cuánto morir Saciendo la mierda que somos Y vivir hasta que se acabe el encanto Yo soy de amor, si esto te dolió Quise morir de amor, pero no me salió Quizás solo pienso en mí y en mi bienestar Sea solo eso lo que me impide amar No puedo amar, no puedo amar O solo nos amo como aman los demás ¿Cómo hay que amar? Hay que amar, hay que desarmar Los preceptos hechos y tirarse al mar Plata, obvio que quiero Pero la vida es un flat como para pensar Solo en el dinero Si estoy solo pa' que quiero estar primero Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego ¿Cómo que es que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso y después me pidió una foto Ya no sé qué tan real es lo que toco Se me acerca y yo me contribuyo una cerca Para no volverme loco Me preguntan todo, ¿qué? ¿Sabes que está todo mal? Yo respondo todo bien Porque sé que les da igual Yo pido que intentes ponerte en mi lugar Con el mucho suficiente Y eso es mucho pa' afrontar Entonces No te dediques a hablar La cosa está jodida pa' que me venga a criticar Me viste cara de bueno Y te querés arpar, esta vez te rompo el cuello Y te lo tiro literal Hace tiempo Que vengo partiendo mi fota Así que ni mi silba Robarme la tonta La hago corta La remano con mi mano Si el cuchillo no corta Si esta verdad me sabe a costa Todo muere, todo vuelve Todo se transforma Pero tenés miedo de romper las normas De aguantar la bomba Eso te trastorna Hay que ser valiente para pelear con tu sombra Ya pasamos mil batallas Ahora somos guerrilleros Estoy con goce en la tetraza Quemando el bañalero No quiero que ver diciéndome Que hago las cosas que no quiero Si entupimos al escenario Y cabecea al mundo entero Argentina dice En la tetraza Con los únicos guachos que se atrepían A cantar en contra de la policía Deposito con sangre Y ahora estoy tirando frutas Ya está lista la sandía La sandía Ya nos giran las bebidas Ganamos un par de copas Y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo' pero sobra puntería Y si queremos equivocarnos Ya más tiempo todavía Así es la vida No lo encuentro al que camina Y si la quedo en la mitad Va a ser siempre con la mía Lo curto con los líderes Títeres del interés Por eso aquí me veo Y jugado de cabeza a pie Tieno, el frago chico vino al penano Te lo traen un dulcito y tueno Y ahora hay que vendida No nos puedo sonar No, no me caigo No tengo jefe ni horario No se to' oferta de ningún mercenario Por eso me torje en la jornada de barrio Se acaban los guachos Ropa sus colores cabios Yo soy yo barrio Yo soy mi jefe ni horario Siempre ando con mi neri Con mi guardio Vos tenés calle Yo tengo escenario Se acaban con los guachos Ropa sus colores cabios Esos que nunca nos sentieron una mano Nos tiran sobras Y piden que agradezcamos Vamos Porque te hacen los honestos Y la torta que tienen La cena cosa del recho Te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta Nunca dude en mi pararte Hay autores de la calle Que llegan a toda parte Convertimos la quina En una galería de arte Dímelo, dímelo vos Por el lado que lo mire Vos somos los primeros dos Somos la cara del pueblo Si no que corre la voz Ey Y mejor avisa en Inglaterra Que vamos con micrófono Por la segunda guerra Llegamos con los guachos Con la ropa hecha mierda Pero cuando es britnimo Los políticos tiemblan Si llego con el centro Pate y tú también del gol De gusto o no te guste Somos nuevos No can roll, niño No, en fracoche Viene el veneno Te lo traen el huesito Y trueno Y ahora quieren tirar O no pueden parar Soy de barrio Yo soy mi jefe en mi horario Siempre ando con mi nero Y con mi guardio Vos en la calle Yo tengo el cenario Llegamos con los guachos Ropas sin olores cabios No me caigo No tengo jefe en mi horario No se confunda de ningún mercenario Yo mejor que en la jornada de barrio Llegaban los guachos Ropas sin olores cabios Criado Sonido Criado Sonido Los portados de canguro A golpeturos No podemos parar Con esto negro Se lo juro Cagues sean1 Pa meterle en estragos Cinco minutos a kakien O estamos Gospel Es un mago Nos quiere hacer Desaparecer Por ésta plagandara Nunca para decrecer Somos de los pocos locos Que anda buscando placer Y aunque quieran ver… Nos damos brazos al tercero No para de cosar, trabajando doce horas Cobra con monedas miel pa' mantener cuatro personas Y me hables de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no me falta gente que labure más Hace falta que con mielo se pueda vivir en paz Más la lega, no te perdás Acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Si te guayas, te te pega como tu cara Te bailas loca, que el pecho se disloca La droga no de lo que vaya, de boca empocada Sentí como te toca esa vaina, sucio la nota Tanto como una pulga, esfuerzo la purga Tanto como fresco como un purga, ni querés Y otra vez con té, entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un beco en el medio de una montaña Me miro y me dijo de la vida, nadie se salva Y eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve al ser con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Acá siempre son cuatro y veinte y estamos de la cabeza Con simpleza, y la barata y mala lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El jude está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía es de fiesta Y ahora gritamos y cantamos, leen de protesta Porque he preguntado bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan de engueño No soy lo en serio, pero a la chuta que meten al barrio Le tiran a los pibes y le matan los sueños Bueno, un fuego, que tal es grande Al lucero que estamos gritando de nuevo, sacando Como fuera que son caroñero,ñero Música 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 Música